Pichón, 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 Hola Pichón, ¿cómo estás? Mirá, tengo una buena, buena, buena para vos, una muy buena. Resulta que, viste que tengo abogados, te conté, bueno, vos sabés que yo soy amigo de abogados y este incluso conoce Europa, fue a París, conoce Londres, mirá el nivel que tiene el tipo este. La hija esta que te digo es la que hizo un doctorado, ¿te acordás? Es la misma, bueno. Te cuento Pichón, yo estaba hablando, digo que siempre Pichón tiene problemas con el taxi y yo siempre lo llamo para darle una mano, incluso ya saben tu problema con el Uber y le digo, ¿qué me podés decir para que yo animara a Pichón? Y me dieron una muy buena, está buena Pichón, escuchá, dice, Pichón ya tuvo un asesor espiritual, ¿cómo así le digo? No, porque Macri, antes de entrar a la Casa Rosada, llamó un shaman y le sacó toda la mala energía, ¿entiendes? Toda la mala energía, por eso el tipo está tranquilo. Entonces, vos fijate, me decía, me hablaba con otras personas de Argentina y me decían, mirá, hay tranquilidad, no es como en otros tiempos que la gente está nerviosa, hay esperanza, mucha esperanza, o sea, y esto se debe a que este shaman hizo uno, ¿entendés? ¿Vos no podrías hacer eso con el taxi para aumentar los clientes? No, no es una pelotudez, no, Pichón, no, 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 no es una pelotudez, lo hizo un presidente que ha sido un empresario exitoso, el padre ha sido un empresario exitoso, ha acumulado una fortuna y te llama un shaman porque el tipo, y ahora está por hacer una huerta para aumentar las energías solares cósmicas ahí. No, 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 no digo que hagas una huerta pelotudo arriba del techo del taxi, no, no digo, no digo eso. ¿Qué pasa? No, lo del plan Belgrano, ya va a salir, lo que pasa es que los tipos están viendo por dónde pasó Belgrano, o sea, no se conoce todavía la ruta, ahora que se olvide Catamarca y La Rioja porque por ahí no pasó, ¿eh? Pero apenas establezcan por dónde mierda pasó Belgrano con la tropa, ahí se inicia el plan Belgrano, es una cuestión de tiempo. Hay arqueólogos, historiadores, está todo el mundo estudiando. Escuchame, tengo, me decía, hostia abogado que te digo, que lees Clarín, tipo, muy inteligente, ¿viste? Yo me manejo solamente con ese nivel, gente inteligente. Me dice, lo que pasa, nosotros estamos tranquilos con el 2017 porque tenemos un equipo. Dice, tenemos, tenemos a la gorda Carrió, al gordo Bonadio y al gordo Lanata haciendo quilombo, en la punta, ahí quilombo, quilombo, el gordo te mete, te acusa a la madre, a la abuela, a la tía, la gorda te denuncia, la nada te putea y los tenemos ahí locos, 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 hacemos batalla, ¿viste? Hacemos batalla. Atrás tenemos a Moyano y a Barrio Nuevo conteniendo la grasada, que no se vengan a los grasas para la plaza, ¿viste? Y después tenemos a Magneto, Magneto, manejando todo, la información, el tipo, el otro día hubo protesta, te la disminuyó así, te puso como diciendo, y te hace siempre recordar con ironía a Cristina, es un tipo que sabe, sabe manejar las comunicaciones, así que estamos tranquilos por ese lado. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, llegan las inversiones, llegan las inversiones. Bueno, mirá, yo tengo una reunión de aquí a poco, no estoy para, no estoy para hablar de trivialidades, a mí me hablan de los temas grandes de Estado, Macri está tranquilo, la Minchetti también está tranquila, estamos todos tranquilos y van a llegar las inversiones, es una cuestión de fe, llamá, llamá, pelotudo, no seas rebelde, bueno, me voy, me voy, chao, tengo una reunión ahora, nos vemos, nos vemos, chao, chao.